Música Bueno, mi nombre es Gabriela Perrota, estoy a cargo del área de Equidad, Género y Diversidad de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén y hoy estamos acá en el Centro Cultural Pascual de Oriente para trabajar en una jornada de perspectiva de género y nuevas masculinidades en base a un fortalecimiento que nosotros queríamos hacer porque venimos desarrollando talleres barriales con esta temática justamente y queríamos profundizarlo por ahí en una jornada intensiva con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Música Las nuevas masculinidades, que es empezar a trabajar también con hombres y mujeres este concepto, esta mirada, que vemos que es importante y bueno, en base a eso hemos convocado a chicos, a varones por ahí no han venido tantos, pero creo que sí, esto como lo complementamos con los talleres barriales, que ahí sí asisten por ahí seguirlo trabajando y bueno, empezar a romper por ahí esos prejuicios y se den miedo, digamos, que tienen los varones a trabajar esto porque por ahí también mucho se escucha de género y mucho se trabaja desde la mujer y también es empezar a ver qué les pasa a los hombres con esto que está hoy como muy de auge. Mi nombre es Samir Petrocelli, soy psicólogo, integro la Dirección Nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres. La convocatoria de esta jornada es para trabajar el tema de nuevas masculinidades lo estamos trabajando, haciendo bueno, toda una introducción bien importante sobre perspectiva de género, que nos parece como el eje conceptual más importante donde podemos a partir de ahí empezar a trabajar esta temática de las nuevas masculinidades y un poco el objetivo, bueno, es debatir los modelos, debatir los paradigmas ir ubicando el rol de estos modelos y de estos paradigmas en muchas de las problemáticas que como sociedad afrontamos problemáticas vinculadas con la inequidad de género, con la violencia basada en género y bueno, estamos llevando adelante el taller con una modalidad participativa con muchos aportes de los compañeros y las compañeras que están participando lo cual lo enriquece muchísimo y hace que tengan más para llevarnos todos los que venimos a llevarlo a cabo y los que participan también. En este caso trabajamos masculinidad como es también enmarcado en una actividad que es desde la perspectiva de género, como es un tema justamente que está más que nada crea el interés del lado de las compañeras mujeres, vemos que hay esa mayoría. Sin embargo, la experiencia de las actividades que hacemos desde el Consejo se están integrando, por suerte, cada vez más los varones en la participación existen muchas experiencias inclusive de colectivos, de organizaciones de varones que trabajan por la equidad de género hay una campaña que también está acá en la Argentina que es la campaña de lazo blanco así que bueno, estamos siempre tratando de ampliar las convocatorias y de hacer la actividad sin distinción de género porque como decíamos un poco hace un rato si estamos esperando lograr un cambio cultural sustentable en tanto entendemos que esa es la vía para lograr una prevención realmente efectiva y profunda de toda la inequidad y la violencia, bueno, la única forma que podemos hacer eso es con la participación de las mujeres pero también de los varones porque tanto varones como mujeres integramos la cultura y la sociedad en la serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!